así es como que da un baño con duroc no se pueden ver la letra ucg duroc y esto es un shower pen pen o pen no me acuerdo creo que es shower pen plástico pues algún día llega a entrar por aquí por las paredes después de darlo se llega hasta aquí baje pero no no esté para el suelo ni se van a pagar la casa sino que comer para tener pero eso si alguna vez que no y eso se testea con esto como hay diferentes formas de testearlo de estos otros aparatitos tú los pones el agua se tiene que quedar estancado por días hasta que venga el inspector ya estamos paradas de drigo por atrás están las paredes de madera y todo por aquí atrás corren las tuberías y que es más fácil de de repararlas porque las tuberías de todas que están aquí corren por aquí atrás de la pared algún día llega uno que va por aquí por aquí o por esta zona son precios de drigo y los puedo visitarlas otro obviamente y pintado y nuevamente otra vez de la paredes de madera y 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 limpiar el dragón y le dije no que es poquito acabaron de de serroquear, de cartonear, un poquito como otro lado, aquí oh, tremenda vista esta tremenda vista me gustaría vivir aquí, sabes, tenemos una casa aquí así como de cátter, para venir a pescar, tener un bote tener que ver